Para sembrar sin olvidos mi copla a los cuatro vientos, hallé leyendas y cuentos, cientos de sueños perdidos. El norte nació mi afán, verde esplendor, de arrozal, como a esperanza vital, sal que sazona mi pan. Sembré mi copla estrellera, como brisa perfumada, y se quedó enamorada, misturada en la frontera. Y se quedó enamorada, misturada en la frontera. Mi canto se hizo paloma, arrullando en el palmar, fue la bravía en el mar, hogar que en la bruma asoma. Con eso llegó el miandar, la riqueza más querida, mi canto nutre mi vida, de taifa, frontera y mar. Sembré mi copla estrellera, como brisa perfumada, y se quedó enamorada, misturada en la frontera. 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 Y se quedó enamorado, y se quedó enamorado